El área metropolitana como autoridad ambiental, en su función de velar por la conservación y sostenibilidad del recurso hídrico, y en particular del recurso hídrico subterráneo, está en proceso de construcción del plan de manejo del acuífero del Valle de Aburrá. En este momento está en fase de formulación y cuenta con cinco líneas estratégicas orientadas. La primera a la ordenación del territorio, tal que permite una protección de las zonas de recarga de acuíferos. La segunda línea estratégica está orientada al fortalecimiento de la autoridad ambiental, que se permita realizar un control y vigilancia efectivo al uso del recurso hídrico, además como el proceso de legalización de todos los usuarios potencialmente ilegales. Una tercera línea orientada a la gestión del conocimiento, muy orientada como al monitoreo del recurso hídrico y a conocer la oferta y la demanda de la necesidad del recurso hídrico subterráneo. Una cuarta línea asociada a la gobernanza del recurso hídrico, la necesidad de que las autoridades ambientales, territoriales y ciudadanía trabajen de la mano. Y una quinta línea asociada a la educación y cultura para la protección del recurso hídrico subterráneo. Para el aprovechamiento de estas aguas subterráneas es necesario contar con los permisos de la autoridad ambiental competente. El trámite implica identificar cuánta cantidad del recurso hídrico se utiliza, conocer la cantidad disponible en la zona, hay que hacer unas pruebas de bombeo, y ya se realizan unas evaluaciones técnicas al interior del área metropolitana para poder proceder a otorgar el permiso. Para los procesos de legalización, el usuario que en este momento cuente con un pozo donde esté haciendo una captación sin permiso del área metropolitana, se debe acercar a las oficinas de atención a usuario. El usuario debe llenar un formulario SINA, que es un formulario nacional. Todas las autoridades ambientales tenemos el mismo formulario SINA. En este formulario se debe depositar información del predio, cédula catastral, propietario del predio. Hay que además entregar una información jurídica y también hay la necesidad de una información técnica que permita caracterizar el pozo. Hay que saber, por ejemplo, cómo es el material que se encuentra al interior del pozo, hay que saber a qué profundidad se encuentra el agua, hay que saber si en el momento en que estamos sacando agua del pozo, qué va a pasar con esas aguas y si se van a profundizar mucho. Entonces, esta información con la que se acopia por parte del usuario y nos lo entrega la autoridad ambiental, nos permite tomar una decisión sobre la posibilidad o no de otorgar el permiso del uso del aprovechamiento del recurso hídrico. Gracias.